La escultura del pitcher a partir de hoy adorna la entrada del estadio de béisbol Erasmo Camacho en homenaje a los atletas que participan de los Juegos Bolivarianos 2022. Su historia y creación se la contamos a continuación. De manos de la primera gestora del departamento, Cielo Géneco y el gobernador encargado, Andrés Mesa, fue develada la escultura del pitcher o lanzador de pelota, que a partir de hoy engalana la entrada del estadio de béisbol Erasmo Camacho, destacando una de las disciplinas protagonistas en las justas internacionales. Valledupar es una ciudad que conoció el béisbol primero que el fútbol. Aquí en los años 40, 50 y comienzos de los 60 se jugó béisbol semiprofesional. Casi siempre en todas las épocas la gente conmemora hechos históricos con monumentos. Entonces, que los Juegos Deportivos se den en Valledupar, era necesario conmemorarse con un monumento para que se perpetuara eso en el tiempo. La obra de arte de 3 metros de alto, una base de 50 centímetros, fue elaborada en fibra de vidrio y poliéster. Su estilo es de corte diamantino, dando una impresión de elegancia y sobriedad. Gracias a Dios y a las intenciones del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, hoy tenemos todas estas bellas obras en el deporte que lo es que tenemos que explotar, porque tenemos muchos niños desocupados. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que empezar con un proyecto nuevo. Para la juventud, para la que la juventud tenga un rato de diversión, de distracción. Yo estoy muy feliz porque esto lo que ayuda es al progreso del barrio, a las tiendas, hasta uno mismo para distraerse, hacer una actividad muy diferente a la que normalmente hace uno. Con esta escultura, el gobierno lo hacemos mejor, marca un hito en Valledupar, porque la ciudad queda dotada con una obra para homenajear a los deportistas del béisbol y con un polideportivo para los años venideros, que le brinda al departamento la oportunidad de organizar eventos deportivos de talla internacional. Este encuentro deportivo que se va a realizar en nuestra zona, que es la Comuna 4, que nunca se había visto, de verdad que estamos muy contentos y agradecidos con ellos por esa gestión tan bonita que hicieron. Y pues estamos muy contentos porque los hijos de nosotros también se los van a gozar cuando ya se acabe el Juego Bolivariano.